¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudié en el Colegio Antonio Nariño Hermanos Corazonistas y estudié en el grado tercero. Oye, ¿tú me podrías ayudar con algo? ¿Qué? ¿Me podrías decir qué es lo mejor del mundo? No, te voy a dar pistas. Está bien. Yo soy un experto descifrando pistas. Una pista es que la palabra tiene seis letras. Bien. ¿Alguna letra en particular? U. ¿Alguna razón por la que esto es lo mejor del mundo? Porque a mí me gusta mucho la actividad física y eso tiene mucho que ver con una actividad física. ¡Claro! ¡Jugar! No. Uy, entonces dame más pistas, por favor. También es bueno para la salud. ¡Ah! Las frutas y las verduras. Seguro, pero no es. ¿Y entonces qué es? Es una actividad. ¿Y en dónde se hace? En una cancha. ¿Podríamos vivir sin eso? Si eso no existiera, pues, muchos estaríamos aburridos, me incluyo. Y uno no tendría nada que hacer los domingos por las mañanas. ¡Ah! Se hace los domingos y en una cancha. Uno tiene que practicar mucho eso para poderlo hacerlo bien, igual que cualquier actividad. Es una actividad que necesita mucho, digamos, que uno se dedique mucho siquiera a aprenderlo. Pues que tienen más fuerza en la extremidad trabajada. Les presento mi extremidad trabajada. No, las piernas. ¿Qué? Pero yo no he trabajado las piernas. Un momento, Nicolás. ¿Esto es un trabajo? Es un juego. Y también es deportivo. ¿Sabes quién lo juega? Eh... Lewandowski. ¿Lewan qué? ¿Cuándo se está jugando se oye mucho ruido por los aficionados? Y... casi que no se puede entender nada porque todo el mundo está gritando cosas diferentes. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos! ¡Dácalo! 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 ¡Ay! ¡Ya! Perdón. ¿Se necesita ropa deportiva? Eh... Y compañeros con qué jugar. Creo que necesito más pistas. Eh... se necesitan 22 personas. ¿Empieza por F? Sí. ¿Tiene la letra O? ¿Y termina en L? Sí. Vas bien, vas bien, vas bien. ¡Dale, dale, dale! ¿Están emocionados? La gente más se emociona cuando hay un... ¡Gol! Ya lo vieron, señoras y señores. Esto es lo mejor del mundo. Y esto se juega así. Bueno, aquí solamente falta la letra T y B. Porque ya... ¡Adiviné! ¡Es el... ¡Fútbol! ¡Sí, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Fútbol! ¿Listo? ¿Ahora cómo ya adivinaste? Perdóname, pero me voy a jugar fútbol. ¡Dale! Dale, que yo me acomodo aquí a ver el partido. Porque ver fútbol también es muy emocionante. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡No me voy a jugar fútbol! ¡No me voy a jugar fútbol! ¡No me voy a jugar fútbol!